El nuevo tramo de la Línea 9 Sud constará de 15 estaciones, desde zona universitaria hasta el aeropuerto. 12 de estas estaciones serán nuevas. El Parc Logístico de la Zona Franca, Mercabarna y el Masblau del Prat, entre otros. Además, la L9 Sud unirá las poblaciones de Barcelona, el Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat y dará servicio a nuevas zonas como Cantrías Gurnal y Europa Fira del Hospitalet de Llobregat. Y tendrá cinco estaciones en el casco urbano del Prat de Llobregat, entre las que destaca la conexión con la estación de cercanías del Prat. Y llegará al borde del Parque Natural del Delta del Llobregat. El nuevo tramo de la Línea 9 culminará con la conexión de las terminales 1 y 2 del aeropuerto al Prat. Llebregat 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 Llebregat